Hace 26 años, el Papa San Juan Pablo II visitó por segunda ocasión Nicaragua. Al pontífice lo invitó la presidenta de la República de ese año, señora Violeta Barrios de Chamorro. Durante su homilía en nuestro país, el Santo Padre dijo que Nicaragua había salido de la noche obscura, refiriéndose al Frente Sandinista de Liberación Nacional, según archivos en medios de comunicación. Al final de la misa, el Papa improvisó estas palabras. En su visita anterior, recuerdo un eslogan muy repetido, queremos la paz. Gracias a la divina providencia, la paz ha vuelto a nuestro país. El evento religioso se realizó con bastante orden, incluso asombró a corresponsales de prensa extranjera. El hecho de que al momento de la comunión no se provocaron aglomeraciones ni se escenificaron actos inmoderados. También fue notorio el hecho de que en el malecón no se produjeran incidentes como el de la primera visita a Papal. Hace 13 años, parecía que tú, Nicaragua, tú, América Central, eres solamente un campo, un polígono, polígono, polígono de las superpotencias. Y hoy se ve, hoy se ve, que tú eres un sujeto de tu propia soberanía humana, cristiana, nicolagüense. El bandoleo de las banderas y banderines azules, blancos y amarillos, tanto del país como de la iglesia, más la presencia de banderas de países como Costa Rica, Honduras y México, lograron imprimirle a esta venida del Papa Juan Pablo II un incuestionable sello de invitación de la fe católica y de respeto y cariño hacia la figura del Papa. Por lo menos 700 mil católicos que agitaban las banderas del Vaticano y de Nicaragua se congregaron en la Plaza del Malecón para participar de la Eucaristía ofrecida por el pontífice. La primera vez que el Santo Padre visitó Nicaragua fue en 1983, cuando el pueblo nicaragüense clamaba a Dios por su libertad y constató lo difícil que era la peregrinación de la iglesia católica en aquellos tiempos. El Papa Juan Pablo II murió en el Vaticano la noche del 2 de abril del 2005, nueve años después de visitar Nicaragua, luego de una dramática agonía como consecuencia de insuficiencia orgánica múltiple. Marcos Medina, Noticias 12.